De acuerdo señoritos señoritas, como están queridos de la vida. Estamos aquí, seguimos jugando a The Witcher 3 de Warhammer en el DLC Heads and Stone. Estamos tratando de averiguar como escapar de aquí. Cosa que no se me ocurre como. O sea, estoy tratando pero no se me ocurre como salir de la habitación. O sea, tiene que haber una forma de activar un, no sé, pasadizo, algo. Si apago todo, a ver que tal. Ponerle que apague todas las velas. Ah, no, acá está, mira. Nick, hay tiempo. Ahora para salir de aquí. Bueno, revisando iba a encontrarlo. Al menos tengo la caza. Ahí,orgeous. Vamos, vamos. 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 ¡Órale! No me esperaba esto A ver, vamos a quitarnos Esta armadura de asesino Armadura de luna nueva No está mal, tiene buena defensa A duras y penas está por arriba De la armadura del grifo Ya va siendo tiempo De buscar una nueva armadura O de ir a ser el grandmaster Con la otra Una espada de madera Y pensar que les gané con esto Los tarados Voy a guardar ahora A ver Oye, Olgit Tengo la dichosa casa Te conseguí la casa Tengo algo para ti Me encanta hermosos Pero prefiero que los romp Enseñen en privado Oye, chicos Miren las barras Voy a ir a la jabba Con Geralt Vámonos La casa de Borsodi La casa de Borsodi Un poco de otros también ¿Las estrellas tienes? Pero no pensé que tendrías el estómago para un masacre No tuve elección La situación se salió de la mano Oh, suena familiar Ahí estás, bebiendo Pufando en la cabeza Y luego, ¡surpris! Los heads rullan por el flujo Y no sé cómo o por qué No estoy amustado No, ¿por qué no? Porque, aparte de ti, el matrimonio me da ningún placer Los Borsodis no valen tus llores Sonidos de mierda para un hombre ¿Por qué te irritan tanto los Borsodis? ¿Cuál es tu gripe? ¿Las estrellas fuera de una auction? Llega Me evitaron de mi casa ¿Estás realmente interesante? No hubiera preguntado si no hubiera Ha! Ha! Cheeky as ever Mi familia No hubiera preguntado ¿Por qué? 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 Y la tercera tarea ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora, ¿estás listo para escuchar? ¿O aún no te dices nada más sobre lo que tengo que decir? Estoy listo, estoy escuchando. Bien, te vuelves a tu señor y te dirás como es. No, 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 no. Ahora, ¿qué es? Eso no me lo esperaba. No me lo esperaba para nada. Sacar a un hombre de un barril. Hablemos de la tercera tarea. Yo he cumplido dos deseos de tus deseos. La vez que aprendí el tercero. Confiado, ¿no? Prado, y seguro de tus fortalezas. Fearless. El tercero, si no te preocupes. Mutaciones. Ellos te han perdido de emoción. Dime, ¿crees que has disfrutado? Quiero decir, ¿crees que has disfrutado? Sí, me encantó. ¿Podemos llegar a la cosa en la mano? Quizás en lugar deberíamos estar dentro. Un buen conversación con agua de fuego. ¿Nos vamos a beber a la vez que el trabajo se ha hecho? No, no es imposible. Succeed and that's the end of me Fail And you'll not be back Third wish, still waiting to hear it Why, aren't you stubborn? Fine Listen well I had a wife once The day I saw her at last I gave her a rose A violent one Bring me that blue Wouldn't mind reminding myself What it looks like When was that How long's it been Flowers wilted and turned to dust by now You wished to hear a wish Now you out Fulfill it I'm right now to visit this dormless But one of my men will remain here He'll know how to find me That is, of course Should you succeed At least you could tell me where your wife is In my old manor East of Martin Foyce Farmstead I wish you Godspeed But, well You understand, I'm sure Goodbye, Geralt Una tarea complicada Viajaremos en el tiempo otra vez Ahora tenemos que buscar una rosa azul O una rosa en el tiempo Una cosa así Una rosa violeta Tenemos que ir a... Una misión Vamos a ver si acá está la vieja Así le compro la armadura de la serpiente ¿Vale? You choked to death On three pounders Leave her there Your breath Oh The stench of grotted teeth That's the fog That's the power ¿Vale? ¿Vale? Leave her alone Why's that? Want us to plow you? Is that it? Doable But you'll have to hide that mug in a sec Piss off Before I kick your asses We'll see who kicks those asses Get him, lads Pound his gob It's a bit complicated Oloido Te acompaño a casa Walk you home Hey now I'm grateful, sure But I'll not demonstrate that in the alcove Walk you home, that's it Hmm In that case Yes Come Un barrio duro Vamos a seguir esto Master Witcher Do you always help for free? Sometimes for free Usually for pay Phew I was afraid you were Abnormal What the devil? Here it is Really? You needn't have troubled yourself Más vale prevenir que cubre Might be right But these days Better safe from sorry Take care of yourself Ahora la mujer esta A ver La armadura viperina Una condesa Pero el tema es donde esta la condesa A ver si yo tengo la búsqueda de tesoros El gato Oso Lobo Redención de Drakenor El lobo 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 Oso Y el lobo No hay del ghost Lastima Tendría que haberle comprado Ahí nomás Al señor Y una verdadera lastima La verdad Best words This side Of the punta Va a ser complicado retornarlo Vaya mierda Bueno Por lo menos Tengo la espada Viperina Y faltan las otras Nomás A ver Consigue las espadas De la víbora Y Consigue la viperina Armadura de la víbora Abrete el sésamo La condesa La condesa Veo La podes comprar Condesa Mignole Hilbert Jarom Ay Que problema La verdad No hay de Lástima, tendría a ver a... ...Mitcher... ...Condesa... ...Perdí la oportunidad de conseguir... ...La armadura de la víbora... ...Lástima, tendría que haber hablado con ella... ...Bueno, en el New Game Plus lo podría hacer, supongo... ...La de la Manticora... ...Esta se consigue en la escuela de la Manticora... ...Eternal Fire, cambie con ti... ...Ok... ...El Equipo Brujo... ...Disponible... ...Ok... ...Esta armadura en la misión se escondría... ...Maestro, Maestro... ...Mi Maestro... ...Qué lío, la verdad, con las armaduras, eh... ...Bueno... ...Con las armas y las armaduras... ...Pero bueno, no me quejaré... ...Si no se puede, no se puede... ...Tampoco no me voy a volver loco por ello... ...A ver, vamos a ver... ...Es acá de coso... ...Sí, vamos acá... ...Ahora... ...Por aquí... ...Nivel 37... ...Dengo de decir que... ...el DLC, a pesar de que no es... ...la octava maravilla del mundo... ...Está muy bien pensado... Por lo menos una de las espadas ya la tengo La cagada es la otra Dios, que se llena de mierda el mapa, eh O sea, fuera de joda Bien, vámonos aquí Y de aquí iremos a la mansión de los Old Everdeck Tengo algo de dinero Podríamos ver si puedo craftear alguna armadura Alguna... The world's never ending creation Debería ser breve Crafte algo para mí, ¿verdad? A ver... Las bonificaciones de mesa de armero y de afilar nunca se agotan Orale, no está mal Necesito piedra rúnica, morana, morana, superior Ruptura Incrementa el alcance del remolino en 1,1 metro Y desgarra en 1,9 Uh, este está bueno Necesito piedra única Soria, Soria, Vélez y Perú Soria, Vélez y Perú Podríamos probar eso Uh, a ver A ver, tenés para venderme Soria, Vélez y Perú A ver Ah, lo que pasa es que las piedras rúnicas son caras Gracias, Salam No, 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 no Kendrick 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 ¿Verdad? No es tan fuerte Ah, Dios me hacía No es tan fuerte, dije No es tan fuerte, no es natural Podría haber algo en la escena Foglets o el nymphos, por ejemplo No quiero atraerlos ¿Crees en mí? ¿Crees en mí? ¿Crees en mí? Foglets Ah, mi madre malita ¿Por qué me vine aquí? ¿Por qué me vine aquí? ¿Quién es Kendrick? Kendrick Kendrick, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es không? ¿Qué es lo que se ha robado de la vida? ¿Qué es lo que se ha robado de los muertos? Kendrick se abrió la puerta. Me estaba mirando. De repente escuché su lampo se rompió. No hay nada. Quiet. Me llamó a él, pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Una de esos foglitos que habías hablado? No. ¡Pfiu! Es una... Es una... Voy a ver lo que fue y busco a tu partner. ¿Tú? No estoy en el momento de esperar. ¡Estoy de aquí! Busca al compañero del ladrón. No hay violeta violeta. En busca de la raza violeta. Fresh manure. Fresh manure. El tiempo no existe. Water's ice cold. Mountain's stream cold. Rather worn. Used often. Wonder by who. ¿Una piedra? ¿Una grave? ¿Aquí? ¿Un perro? ¿Qué estás haciendo en un lugar como este? ¿Bienes caldo antes de que te falleces? ¿Qué? 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 Beehives. Bueno-maintained, pero dormant. ¿Un caballete? Woods rotted completely. No violeta rose here. Maybe somewhere out back. A busted lamp, and the grounds trampled. ¿Quién ha traído algo así? ¿Un cuerpo? ¿Quién ha traído un hombre maldito por aquí? Ok Ok Un gato Jock Salzon, gracias por ese polvo, papá. Bienvenido. Jajajaja, ¡bienvenido! ¿Ridex? ¿Cómo estás? Ryder, ¿cómo estamos, papá? ¿Todo bien? Un gato negro. Debe haber sido los otros fiestas. Estamos aquí echándonos unas buenas horitas con el Witcher y con Berserk y otros juegos más que agarré de paso. ¡Bienvenido! Hmm... Graves, deslizados. Ya estamos terminando el primer DLC, Hearthstone Stone. Y mañana si tengo un ratito, arrancaremos con Blood and White. Pero quiero continuar jugando el Berserk. A ver, ¿qué tal? ¿Un enterrador? ¿Un enterrador? ¿Dead? ¿Eres tú? ¿O Frankenstein? ¿Oo? con un what the fuck guardián dios dios que es esto god of war la verdad es que si mino mino dios ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós Joder, que da pánico este tipo Como mierda podía vivir Bueno, los filósofos todavía debatian lo que significa ser vivo, exactamente Normalmente estaría en shock, pero no después de lo que acabo de ver ¿Quién son los dos? Obviamente no los animales Pensá de nosotros como... amigos de la casa Ok, estamos discutiendo con un gato y un perro Busco una rosa violeta ¿Sabes al maestro de la casa, el owner? Olgierd Von Everic Sí Nosotros conocemos, pero él salió Y su esposa se convirtió en la casa Bien Entonces, la señora Von Everic home Puedes anunciarme, decir que tiene una invitación ¿Por qué deseas verla? Ok Ok Esto yo no me lo esperaba Entonces... ¿Cómo debería abordarte? Como lo hiciste ahora Me gustaría mantener nuestros nombres a nosotros mismos Bueno, por lo menos descubrimos que le pasó al que se metió a robar Mi casa... No me gusta nada No me gusta nada Es muy dramaturgo esto No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada Al... Al... Alfante o fiel Espada enana... Superior... Sirum superior... Cuadernos... No me gusta nada No me gusta nada No me gusta nada Un imbe... A ver, ¿qué es esto? Un cuaderno No me gusta que me ha sido Cabe... Me gusta saber cómo estoy Y yo... No te digo cómo estoy Me tiemble a todo Solo ayerdito como nunca lo conocí Un hombre diferente entonces ¿Qué tal? ¿F**k? Como se me caiga la ladera encima, Dios mío. Voy a prender las luces, no veo nada. Gherald es el único que puede trabarse con una silla. ¿Y esos gritos? ¿Una Vespa? ¿Cada familia desgraciada es desgraciada de su manera? Dios mío. ¿Qué es el fuego? Interesante. ¿Qué es el fuego? Hazlo tú mismo. No. Esto me está poniendo de los nervios. Espera, voy a arreglar un poco mi espada. ¿Tengo algún kit de reparación? Sí. Ahí está. No es mucho, pero me debería servir. 88. Debería aguantarlo. A ver, ¿tengo Idren? Sí. A ver, ¿tengo Idren? Sí. Eh... Volvemos a la normalidad. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? En este método. Debe estar hoy y el de ti. Oh, Dios. ¡Hmm! ¿Qué le hagan a 911? ¿Qué? ¿Cómo murió? Pena y soledad, a la mierda. ¿Una persona puede morir de pena? Esa es otra cuestión importante. ¿Por qué me están ayudando, perro y gato? Lo más profundo que llegué a esto, lo más que tengo que preguntar. ¿Por qué me ayudaste? Fueron alguien para servir a Iris de Everett. Nuestra mía murió, pero eso no nos liberó de su servicio. Entendido. ¿Quieres dejar este lugar? ¿Llegar estos cuerpos? ¿Surprimido? No, no de todo. ¿De dónde viene la cólera de Iris? ¿Cómo los viejos mueren porque sus parejas murieron? Es verdad, lo que ha pasado. Cuando conviven tantos años, me quedan solo en el polingar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. No, no. Tal vez en el polingar. Espera. Pueda la catedral. Se abre la puerta de frente. Buen héroe. Es verdad, ha pasado. A un conocido de la familia le ocurrió eso. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! A ver, aquí... De acuerdo, entonces él la va a enterrar. ¡Suscríbete! ¿Tienen algo que añadir ustedes, no? Ok, ¿y los gatos no...? Bueno, no, espero que la gata no prende el rinde en culto. ¡Suscríbete! Espíritu, he dejado tus brazos a restar, olvide tu desgracia, olvide tu desgracia, mostrarte a ti mismo. ¡Órale! ¿Así apareció? ¿Algo? Me desgracia por te romper de tu reloj. Necesito preguntarte... ¿Qué? Algo nos quiere mostrar... ¿Puedo seguirte? ¿De acuerdo? ¿Alguien recuerda a Stodarsource? El cuadro pintado de Aramis? ¿O la pintura de las cenizas de Ariadne? ¿Por qué es exactamente lo mismo? Nos estamos transportando un puto cuadro, duro. ¿Qué es este lugar? Yo creo que ya no termino esta de cosas... ¿Dónde héroes? ¿Dónde héroes? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esto es hermoso y todo, pero... ¿Dónde está Iris? ¿De acuerdo? 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 Escenas de matrimonio... ¿De acuerdo? 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 De acuerdo? o un gato y un gato, incluso mejor. Cuando el regalo viene el gato el gato va a mover mis pies y el gato va a jugar con una balla de yarn por el fuego. ¿Qué piensas? ¿Estás escuchando? Desculpe, tenía mi mente en mi libro. ¿Es eso tan absorbente? Sí, tan absorbente. ¿No? Vamos a ir adentro. ¿Por qué? Es maravilloso aquí. Las cerdas cantan, las cerdas cantan. Es maravilloso, realmente. Desculpe, querido. Me siento bien. Voy a ir. Te quedas un tiempo. No, no. No tengo ni idea. Sí, lo hago. No tengo ni idea. No, no tengo la caja. Sí. Sí. ¿Qué es eso? ¿Esto? 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 No, un sueño. Un miedo, que debes confrontarás. Ok, ¿acaso esto se está volviendo Silent Hill? Literalmente parece que estamos en Silent Hill. Ok. 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 Aquí va de nuevo, ¿verdad? Ok. 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 ¡Suscríbete! A la misma figura Otra sueña del pasado, pero también esta incompleta Encuentra el modo de restaurar el recuerdo, a ver... ¡Suscríbete al canal! ¿De los caros? Me falta un objeto. El jarro de medio, creo. Sí, falta la jarra. Falta la jarra. Ya sé, no, no es la jarra. Es esto. A ver. Estaban prendidas las primeras dos. Listo. Las primeras dos estaban prendidas. ¡Suscríbete al canal! 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 No me gusta este lugar... ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no A ver qué le falta Frutas y una copa Vamos a probar con esto Ah, es para que no, a ver Para que no me acuerdo Esta mierda se mueve mucho Tengo Uvas, manzanas, copa Bien A ver Uvas A la izquierda Manzana Centro A la derecha Esto se mueve aquí ¿Hm? No me digas, otra pesadilla, ¿verdad? Me tomo desprevenido. Swing, swing, swing. Bien, a ver, inventario. ¿Qué puedo subir? Dios mío, esta misión se hizo larguísima.